En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amigos, pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María. Así como Jesucristo se formó en las entrañas de María, así también ella intercede ahora por nosotros, para que Jesucristo, con toda la fuerza de su palabra, su sabiduría y su poder, se forme en nuestros corazones, y se forme también en nuestros hogares, especialmente en los hijos. Por eso decimos con una gran convicción, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen asiento. Queridos amigos, me dirijo ahora a un grupo de padres de familia, que van a recibir una bendición muy especial. Los hijos de ustedes van a recibir la Sagrada Comunión, van a recibir la Eucaristía por primera vez. Y yo quisiera empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué significa ese acontecimiento de la vida de tu hijo? ¿Qué significa para ti? ¿Es algo que queda simplemente como una foto en el álbum de la familia? ¿Es algo que queda como un recuerdo, tal vez lejano, de aquí a unos años? ¿Qué significa que tu hijo, que tu hija, reciba por primera vez la Sagrada Comunión? Esa pregunta es la que gobierna, es la que dirige nuestra reflexión en este día. ¿Qué significa que tu hijo reciba la Sagrada Comunión? Y por supuesto, esa pregunta nos invita a otra pregunta. Supongo que la gran mayoría de ustedes, quizás todos ustedes, han hecho hace muchos años su primera comunión. Y tal vez, esta es una buena ocasión para preguntarnos, ¿qué dejó eso en nuestra vida? Ese hecho, ese día, ¿qué dejó en nosotros? En algunas personas, como por ejemplo es mi caso, eso sucedió hace bastante tiempo. Yo recibí por primera vez la Eucaristía el 7 de octubre de 1972. O sea que ya hace un buen tiempo. Si Dios permite, en unos pocos meses, habré cumplido 44 años de haber comulgado por primera vez. Y yo tengo recuerdos de ese día. Tengo recuerdos de la fiesta que se hizo, tengo recuerdos de los regalos que recibí. Pero también tengo otros recuerdos que no son tan bonitos. O por lo menos, con lo que sé ahora, pienso que mi primera comunión hubiera podido ser algo bastante diferente. Realmente, quizás yo mismo no estaba preparado de la mejor manera para ese acontecimiento. Y por eso, yo creo que todo papá debe pensar que las cosas para los hijos sean mejores que lo que uno tuvo cuando era pequeño, cuando uno era niño. Si por ejemplo, de niño, sufriste mucha violencia, había mucha agresividad que a veces pasa, pues tú no vas a querer que tu hijo tenga la misma experiencia. Si hubo quizás mucho desorden, mucha incertidumbre, mucha confusión en tu adolescencia, tú quisieras que tu hijo o que tu hija tuviera un camino mucho más tranquilo, mucho más iluminado. Por esa razón, esas dos preguntas nos van a guiar hoy. La primera pregunta, te repito, es ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti que tu hijo vaya a comulgar? Y segundo, ¿qué recuerdos tienes de tu propia comunión y qué crees que se debería mejorar? Esas dos preguntas nos invitan entonces a descubrir que la llegada de Cristo Eucaristía a la vida de tu niño o de tu niña no es solamente un acontecimiento para un día, es el comienzo de un camino. Por eso, yo tengo la idea de que no deberíamos hablar de la primera comunión, sino deberíamos hablar de empezar a comulgar. Imagínate cómo cambian las cosas si hablamos así, si decimos, no simplemente, bueno, mi hijo hizo la primera comunión, porque la primera comunión se hace solamente un día, y ese día va quedando sepultado en el pasado. Ya te dije que en mi caso son 44 años. Entonces, lo que sucedió hace 44 años, cada vez se vuelve más remoto, se vuelve más opaco, más nublado. En cambio, mira qué diferencia si empezamos a utilizar otro lenguaje. Mi hijo, debe decir cada uno de ustedes, mi hija va a empezar a comulgar. Eso ya es distinto, porque está indicando el comienzo de una vida cristiana mucho más perfecta. Una vida cristiana más completa. Y esa es la primera sugerencia que tengo para hoy. Que así no utilicemos esa expresión, aunque a mí me gusta mucho. Qué bueno que tengamos en nuestro pensamiento, mi hijo va a empezar a comulgar. Qué bella manera de pensar. Mi hijo va a empezar a comulgar. Y si el hijo va a empezar a comulgar, quiere decir una segunda cosa muy importante. Que no es solamente un acontecimiento en la vida de mi hijo, sino que es un acontecimiento en la familia. Es decir, yo te invito a que mires este acontecimiento de la vida eucarística de tu hijo o de tu hija. Te invito a que lo mires como una nueva visita de Jesucristo a la familia. Es decir, Cristo quiere hacerse más presente en nuestra familia. Cristo quiere estar de una manera nueva en nuestra familia. Cuando tomamos conciencia de lo que esto significa, nos damos cuenta de que tenemos nuevos motivos para vivir con agradecimiento, para vivir con gratitud, con alegría, esto que Dios le está regalando a tu hijo. En verdad, esa visita de Cristo a Eucaristía, esa llegada nueva de Cristo a Eucaristía a tu familia, es un motivo adicional para estar agradecido. Es un motivo adicional para decirle, el Señor ha estado bueno con nosotros y estamos alegres. Entonces, vamos tomando aquí puntos importantes, vamos tomando enseñanzas que nos puedan servir. La primera es, nuestros niños no solamente están haciendo la primera comunión, los niños están empezando a comulgar. Y por supuesto, si están empezando a comulgar, quiere decir que Cristo abre una etapa nueva en la vida de ese niño y quiere decir que Cristo quiere estar presente ahí. No es una foto que se queda en el pasado, quiero insistir en esto. Es, podríamos decir, una profundización en la alianza entre Cristo y ese niño. Eso fue lo primero que dijimos. Y lo segundo, no es solo algo en la vida del niño, es una visita nueva de Cristo esta vez, en su magnífica, en su maravillosa presencia eucarística, es una nueva presencia de Cristo en tu familia. A partir de ahí, demos un paso más. ¿Qué quiere decir que el niño empieza a comulgar? ¿Qué queremos decir con esto? Quiere decir que hay un compromiso muy especial de vivir en la gracia de Dios. Llevar una vida eucarística, es decir, recibir de manera habitual la Sagrada Eucaristía, trae para nosotros los católicos, si tomamos en serio nuestra fe, trae un compromiso. Yo no voy a comulgar de cualquier manera. Ahora, eso quiere decir que la vida eucarística que empieza tu niño dentro de unos pocos días, esa vida eucarística que va a tener dentro de unos pocos días o semanas, implica un cambio en la vida de ese niño. Porque nosotros, católicos, no comulgamos de cualquier manera. Es verdad que a veces hay un poco de confusión, y es verdad también que hay personas que desobedecen al apóstol San Pablo y comulgan de cualquier manera. Menciono a San Pablo porque fue este apóstol el que dijo en la primera carta a los corintios, examínese cada uno antes de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y dice el apóstol San Pablo, estas palabras que son severas, que yo sé que no son amables para algunas personas, pero hay que decirlas, porque mi deber no es presentar mis opiniones, mi deber no es presentar las opiniones que están de moda, mi deber es presentar lo que el Señor nos ha mostrado a través de su Sagrada Escritura. ¿Y qué es lo que nos dice con mucha claridad la Escritura? Nos dice el apóstol San Pablo, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Son palabras severas. Yo sé que no es el estilo como a veces se habla hoy o se predica hoy, pero nosotros no podemos ser esclavos de lo que hoy simplemente se habla. Nosotros no podemos ser esclavos, llamémoslo así, de la moda. No podemos ser esclavos de eso. La palabra de Dios tiene un valor permanente y no importa quién diga lo contrario, yo quiero que todos le demos verdadera fe a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo dice completamente claro. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Eso está en la Escritura. Yo no lo puedo cambiar. Tú no lo puedes cambiar. Ningún sacerdote, ningún obispo puede cambiar eso. Esas no son palabras para asustarnos. Esas no son palabras para alejarnos. Son palabras para recordar que Cristo se ha dado con todo su ser. Que Cristo se ha entregado completamente. Que no se reservó nada. Que nos amó hasta el extremo, como dice el Evangelio según San Juan. Y por supuesto, si Cristo nos amó hasta el extremo y se entregó completamente por nosotros, si Cristo se ha ofrecido así al Padre por nuestra salvación y se da como alimento nuestro, eso tiene un compromiso también de parte nuestra. Te voy a dar una comparación que me parece que es útil y que es importante. Hay una relación muy bella entre el sacramento de la Eucaristía y el amor humano, el amor de pareja, el amor de entrega. Cuando en una pareja hay verdadero amor, cuando esa pareja ha recibido la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio, no solamente es bello, sino que incluso es fuente de santificación la unión de amor que se da entre el hombre y la mujer. Es fuente de santificación. De manera que la unión, la entrega que hay entre el esposo y la esposa, también cuando tienen su intimidad, si ese matrimonio está bendecido por el sacramento, es ocasión de crecimiento en la santidad. Entonces, cuando se entregan mutuamente en la intimidad del hombre y la mujer, cada uno le está dando su cuerpo al otro. Así lo dice el apóstol San Pablo, que en tantas cosas nos enseña. Dice San Pablo, que el cuerpo del hombre ya no es del hombre, es de la esposa, porque están casados. El cuerpo de la esposa ya no es de ella, es de él. Eso es lo que significa el santo matrimonio. Y ahora yo te hago una pregunta. Estoy seguro que tú tienes toda una serie de condiciones para entregarte a esa persona. Si esa persona es tu esposo, tú te entregas a tu esposo. Tú no te entregas a cualquiera. Porque tú no eres una mujer cualquiera. Entonces, así como tú, para entregarte a tu esposo o para entregarte a tu esposa, así como tú, tienes una verdadera conciencia de lo que eso significa. Y no te vas a dar a cualquiera, porque estás dando todo de ti, de un modo todavía más sublime, de un modo todavía más profundo y bello, Jesucristo se entrega a nosotros en la Eucaristía. Y él entonces, quiere encontrar en nosotros un corazón que sea fiel, que sea fiel a él. Tú te sentirías muy mal de entregarte a un hombre que te es infiel. Tú te sentirías muy mal, hermano mío, de entregarte a una mujer que tú supieras que es infiel contigo. Te sentirías muy mal, no es verdad. Pues la Biblia nos dice que el pecado es adulterio. Que toda forma de pecado es como una forma de adulterio. Porque Dios, en su fidelidad, ha querido como casarse con nosotros. Ha querido unirse a nosotros. Entonces, para recibir la Sagrada Comunión, nosotros debemos tener esa conciencia. Es muy parecido a lo que sucede en el caso del matrimonio. Y como es muy parecido a lo del matrimonio, quiere decir que también aquí importa muchísimo el tema de la fidelidad. Esa es la razón por la que el apóstol San Pablo dice que no debemos comulgar de cualquier manera. ¿Por qué? No debemos comulgar de cualquier manera porque el que se está entregando es Cristo. Y Cristo se está dando completamente. Y Cristo se está dando con todo su amor. Y Cristo quiere encontrar en nosotros también una respuesta de fidelidad y de amor. Por supuesto, vaya que ser absolutamente perfectos, perfectos, sin ninguna falla, sin el menor defecto, va a estar muy difícil. Muy, muy difícil. Esa parte no va a ser fácil. Pero entonces, la iglesia nos enseña algo importante. Nos dice, está bien, tenemos imperfecciones. Esas imperfecciones, esas fallas que tenemos. A veces, no son tan graves. Entonces, se llaman pecados veniales. Por ejemplo, si una persona habitualmente omite en la mañana, en el comienzo de su jornada, nunca ora, nunca hace oración, porque siempre está corriendo, porque siempre tiene muchas cosas, porque siempre está muy ocupado. eso no es bueno. Eso no es bueno. Todo cristiano debería tener, aunque sea un instante, pero verdaderamente profundo, de gratitud a Dios, porque ha empezado el día. Pero ese tipo de pecado, aunque eso es pecado, es decir, es una falla, pues a ver, no es lo peor del mundo. Podríamos decir que corresponde a un pecado venial. Ese es un pecado venial. Quizás alguna vez, llegamos tarde al trabajo, y muchos de nosotros hemos caído en esto, que cuando uno llega tarde, y le pregunto, bueno, ¿qué le pasó Sánchez? Y entonces Sánchez dice, había un accidente en la carretera, y entonces llegué tarde. Es decir, es una mentira, es una mentira por quedar bien. Algunas veces hablamos de mentiras blancas, o mentiras piadosas. No me gusta la expresión, pero es una mentira. No es el peor pecado del mundo, pero es un pecado. Entonces, la iglesia, no es un juez implacable, que a toda costa quiere condenarte. La iglesia entiende, que muchos de nosotros, tenemos esos que se llaman pecados veniales. Esas imperfecciones. A veces cosas buenas, que uno hubiera podido hacer. En los lugares, donde hay transporte público, hay algunos asientos, que están reservados, para las personas, que tienen limitaciones físicas. Y entonces, ¿qué pasa si yo me siento, en uno de esos lugares, y llega una persona, que necesita verdaderamente ese asiento, y entonces yo simulo, que de verdad estoy mal, y no me puedo parar, solamente porque quiero mi comodidad? No ha sobrado bien, eso no se debe hacer, pero tampoco es el peor pecado del mundo. Entonces, hay pecados veniales, y nos enseña la iglesia, que si, lo que nosotros tenemos, en nuestra conciencia, son pecados veniales, como estos ejemplos sencillos, que he dado, bueno, pues para eso, al comienzo de la misa, hay un momento de arrepentimiento, y por eso, hay también muchas obras, que en cierto sentido, y es verdad, borran esos pecados. De los pecados veniales, no debemos vivir obsesionados, aunque siempre hay que pedirle, perdón a Dios, y siempre hay que buscar, cómo crecemos en su amor. Pero hay otros pecados, que son mucho más serios, mucho, mucho más serios. Esos pecados, son los que el catecismo, llama pecados mortales. Y esos pecados mortales, realmente suponen, que yo le estoy diciendo, a Dios, no te metas en mi vida. Por ejemplo, si yo digo, bueno, pues, últimamente me han salido, muchas cosas mal, entonces, me dicen que hay un psíquico, por aquí, que lee la suerte. Entonces, yo voy a ir allá, a que me lean las cartas, a que me digan, qué es lo que está pasando conmigo. Oye, pero, ¿qué estás haciendo? El futuro de tu vida, no puede depender, de lo que digan unas cartas, ni lo que diga, qué sé yo, la taza de té, o las líneas de tu mano. Tu futuro no puede depender de eso. Entonces, consultar horóscopos, apartarse de la fe, buscar brujos, invocar muertos, ese tipo de faltas, son realmente graves. Puede haber atenuantes, en todo puede haber atenuantes. Estamos de acuerdo, en todo puede haber atenuantes. Pero hay cosas que son graves. Si tú estás consultando brujos, eso es grave. Si tú eres un hombre casado, y le has sido infiel, a tu esposo, a tu esposa, si tú has fallado, en tu matrimonio, de esa manera grave, y luego tú te apareces el domingo, y aquí vengo yo a comulgar, cuerpo de Cristo, amén. Oye, ¿qué estás haciendo? Tú no sabes que en tu matrimonio, el día que ustedes se casaron, Cristo también adquirió, un compromiso con ustedes, y Cristo quiere estar presente, en su matrimonio, bendiciéndolos, santificándolos. Cristo quiere bendecir y santificar tu cuerpo, el cuerpo de tu esposa. Tú no eres simplemente un juguete de placer, ni tu vida sexual puede ser simplemente entretenerse en esas cosas. Entonces, si una persona está en adulterio, si una persona ha cometido un adulterio, no puede llegar simplemente ahí a comulgar, y sacar la lengua, y ya cuerpo de Cristo, y aquí no ha pasado nada. Eso sería como burlarse de Cristo. Y ahí es donde la iglesia dice, así no es, así no es. Primero, haz un camino de arrepentimiento, haz un camino de conversión. Y lo mismo hay que decir de muchos otros pecados. No debemos pensar que los únicos problemas son los problemas de sexo. Muchos otros pecados. Si una persona, por ejemplo, está viviendo del crimen, hay personas que hacen dinero, vendiendo sustancias ilícitas, repartiendo droga, por ejemplo. Hay casos gravísimos, en mi país se están presentando el caso, de personas que merodean, están cerca de los colegios, para regalar droga a los niños. Oiga, regalar, para volverlos adictos, y después empezar a venderlos. Eso es espantoso. Tú no puedes hacer eso, y luego llegar allá el domingo, cuerpo de Cristo, amén. No puede ser. Estás haciéndole un daño salvaje a esos niños. Estás destruyendo la sociedad. Te estás haciendo un daño terrible a ti mismo. Tú no puedes llegar después a comulgar así. Todo esto que nos indica, todo esto nos enseña algo muy importante, y es que cuando llevamos una vida eucarística, llevamos también una vida de hermoso compromiso, de amistad con Dios. Porque llevar una vida eucarística, ¿qué quiere decir? Como nos enseñaron en el catecismo hace muchos años, vivir en la gracia de Dios. Y vivir en la gracia de Dios, es vivir en amistad con Él. Es verdad que uno puede fallar, ya repito, en pequeñas cosas, y esos son los pecados veniales, y no nos vamos a volver aquí locos, escrupulosos, con los pecados veniales. No se trata de eso. Pero tampoco se trata de llevar una vida cínica, una vida descarada, haciendo cualquier porquería, y luego llegando a comulgar. ¿Esto qué significa? Que tanto para esos niños, como para nosotros los adultos, tenemos un compromiso nuevo. Y ese compromiso nuevo es que vamos a llevar una vida eucarística. De verdad que la llegada de Cristo eucaristía a la vida de tu hijo, es una ocasión magnífica para que toda la familia suba su estándar de vida cristiana. Para que ahora empieces a vivir de otra manera. Para que ahora vivas de un modo mucho más pleno. De eso es de lo que se trata. Que puedas vivir de un modo mucho más pleno. Y esa plenitud a la que tú vas a llegar, esa plenitud a la que va a llegar tu familia, significa una mejora sustancial. ¿Qué va a suceder cuándo? Va a suceder a partir de la primera comunión de estos niños. Esa es la maravillosa noticia. Eso es lo que nosotros queremos. Que cada uno de ustedes tome conciencia que esto no es simplemente un asunto que le pasa al niño. Como quien dice, bueno, vamos a celebrar el cumpleaños. El cumpleaños el año pasado lo celebramos en el parque. Este año vamos a celebrarlo en un restaurante que tiene unas fiestas muy bonitas para niños. El año entrante nos vamos a ir de un paseo. No es un cumpleaños más. Esto no es un cumpleaños más. Esto no es una fiesta más. Es una entrada particularmente amorosa y bendita de Jesucristo a la vida de tu familia. Y por eso, corresponde a los papás, especialmente a los papás, corresponde cuidar esa luz nueva que llega a la vida de tu niño, que llega a la vida de tu hijo. Cuidarla. Hay una ceremonia muy bonita, una parte muy bonita del ritual del bautismo. Ustedes recuerdan cómo son los bautismos y recuerdan cómo se suele utilizar un sirio, un sirio encendido. Quizás ustedes han participado de esas ceremonias, pero tal vez algunos no recuerdan algo muy bonito que tiene esa ceremonia. Cuando se entrega ese sirio encendido a los papás, se les dice, a los papás y a los padrinos, se les dice, padres y padrinos, reciban la luz de Cristo, sus hijos han recibido la luz de Cristo, y se les dice, cuiden esa luz. Y también los niños, cuando se bautizan, llevan un vestidito blanco. Y también se les dice a los papás y a los padrinos, cuiden ese vestido para que ese niño se pueda presentar sin mancha ante Cristo al final de su vida. Eso es lo mismo que tenemos que aplicar en el caso de la Eucaristía. El niño va a recibir a Jesucristo. Empieza una vida eucarística. Es llamado a vivir en amistad. En verdadera amistad, en la gracia de Dios. Verdaderamente en obediencia de amor a Cristo. A eso está llamado el niño. Y ese niño que está llamado a vivir así, entonces, necesita ser ayudado en ese camino. Eso quiere decir, óyeme lo que te voy a contar, que tal vez te puede sonar un poco extraño. Los primeros directores espirituales de los niños han de ser los papás. Es decir, ser papá no es simplemente engendrar hijos, dar para el mercado, cuidar que tengan la ropa que necesitan, llevarlos al médico si se enferman. Óyeme lo que te estoy diciendo, tú no eres el cuidandero de tu hijo. Tú eres el que lo cuida, claro, eres el que lo alimenta, pero detrás de eso hay un amor, y ese amor hace que tú seas también el formador de él. ¿Qué quiere decir formador? Quiere decir que a ti te interesa todo lo que pertenece a la vida de ese niño. Así por ejemplo, si tu niño es un buen estudiante, le va muy bien en el colegio, saca muy buenas calificaciones y todo esto, y en esa parte está excelente, pero tú notas que el niño cuando camina, tiene como una pequeña cojera, tú te inquietas, oye, ¿tú por qué caminas así? Ah, es que me salió una cosa en el pie, papá. Ven, ven, vamos a ver qué es eso. ¿Qué quiere decir? Que a ti no te preocupan solamente las notas del colegio, a ti te preocupa cómo está la salud del niño. Y si está cojeando, pues está mal. Y si el niño está durmiendo mal, pues a ti te preocupa, y así sucesivamente. Pues así como te preocupa la salud de su cuerpo, de un modo especial es necesario que te preocupe la salud de su mente y de su alma, de ahora en adelante, todavía más, todavía más que antes. Porque ahora este niño, tiene una alianza particular de amor con Cristo en la Eucaristía. Y eso significa, que el mundo que rodea al niño, la música que oye, las películas que ve, los libros que lee, los amigos con los que anda, te tienen que interesar muchísimo a ti. No solamente porque es tu hijo y tú lo amas, sino porque Cristo tiene una presencia nueva en ese niño. Es decir, hay que cuidar que esa luz que se ha encendido, esa luz eucarística que se ha encendido en ese niño, no se vaya a apagar. Eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar esa luz. Entonces vamos a estar más atentos. De ahora en adelante vamos a estar más atentos. Muchos papás no saben qué películas están viendo sus niños. No saben. Para muchos papás, y yo los entiendo, porque por ejemplo, en este país hay muchos papás y muchas mamás, ay Dios, tienen que trabajar muchísimo, pero muchísimo. Son muchas horas de trabajo, a veces tienen dos o tres trabajos. O sea, yo entiendo, no es fácil, no es fácil. Y muchas veces nos sentimos agotados, somos conductores, estamos pegando ladrillo, estamos trabajando en carreteras, estamos recogiendo cosecha, lo que sea. Hay tantos trabajos que son agotadores. Y tú llegas por la noche, y tú lo único que quieres es una buena comida, descansar, tal vez ver un programa de televisión, y por favor, dormir, dormir. Eso es lo que necesito, porque mañana empieza otra vez temprano el día. Yo entiendo que muchas personas sienten eso. Pero te pido que tengas en cuenta un detalle, y es que así como tú te esfuerzas tanto para reunir esos dólares que sirven para la alimentación, o para la salud, o para la ropa de tu hijo, así como tú te esfuerzas tanto por su cuerpo, no puedes descuidar su corazón, no puedes descuidar su mente ni su alma. Hay muchas cosas que están hoy amenazando la mente y el corazón de los niños. En la época en la que yo era niño, una gran parte de las caricaturas, los cartoons, los dibujos animados, el nombre que se le dé a esos programas, digamos que tenían un mensaje muy sencillo. Siempre había un personaje que era el malo, y luego había otro que era el bueno. Yo me acuerdo de ese tipo de programas que veíamos muchos años atrás. Estoy hablando de hace 40 años. Y entonces, en esas caricaturas, siempre aparecía la lucha entre los malos y los buenos. Y en esa pelea, pues había, por supuesto, momentos en que parecía que iba a ganar el malo, momentos en que avanzaba otro poco los buenos. Era un mensaje muy sencillo, pero el mensaje siempre era, aunque sea difícil, vale la pena ser bueno, y el bien al final triunfa. Ese era siempre el mensaje. Siempre el mensaje, en los dibujos animados, en mi época era ese. Es difícil hacer las cosas bien, pero vale la pena ser bueno, y el bien al final triunfa. No importa qué programa tuvieras, programas de acción, programas de detectives, dibujos animados, el mensaje siempre era ese. No es fácil ser bueno, pero al final, el bien vence. Ese era el mensaje. Hoy hay muchos programas de televisión, por darte solamente un ejemplo. Hoy hay muchos, muchos programas de televisión que tienen un mensaje totalmente distinto. Hay muchos dibujos animados que tienen un mensaje totalmente distinto. Yo les invito a ustedes, papás y mamás, les invito a que un día, sin hacer mucho ruido y sin hacer escándalo, siéntense cerca de la televisión cuando sus niños estén viendo uno de esos programas. Y ustedes ya como personas adultas, miren qué es lo que está apareciendo ahí. Miren qué es lo que sale ahí. Y ustedes luego van a estar de acuerdo conmigo. No todos los programas que se presentan como programas infantiles son útiles para los niños. En algunos de esos programas lo único que aparece es la crueldad como diversión. En otros programas lo que aparece es el más orgulloso y el más violento es el que termina ganando siempre. Ese es el mensaje que están mandándole a los niños. En otros programas, en cambio, el mensaje que se envía es incluso, podríamos decir, perverso para los valores que tú tienes. Y esto es importante que los papás lo tengan claro. Es importante que los papás tengan claro cuáles son los programas y cuáles son los mensajes que están recibiendo esos niños. porque muchos papás no lo saben. Simplemente no lo saben. ¿Qué es lo que está recibiendo tu hijo? Yo te digo una cosa, si tú fueras por el supermercado, vamos a suponer que tú entras a un supermercado, vas con tu hijo y los niños son inquietos. Y en algún momento tú diste una vuelta y el niño se ha perdido. Bueno, no es tampoco tan grave, ya habrá manera de encontrarlo, no nos vamos a entrar, pues, aquí en histeria y desesperación. Tú empiezas a buscar dónde está tu niño, pasan 15 minutos, ya empiezas a preocuparte porque no aparece. A los 15 minutos ves que el niño está sentado con un hombre extraño, está hablando por allá, sentado en una banca y este hombre le está diciendo y diciendo cosas a tu hijo. Te hago una pregunta, ¿ese cuadro, esa imagen, te deja tranquilo a ti? Claro que no. Claro que no. Yo no quiero que una persona extraña le esté diciendo quién sabe qué a mi hijo o a mi hija. Cuidado con eso. Ahora yo te hago una pregunta, si a ti no te gusta que un extraño en la calle agarre a tu niño y empiece a enseñarle y a enseñarle cosas que tú no sabes cuáles son, ¿por qué si te quedas tranquilo cuando la televisión tarde tras tarde, día tras día les está enseñando y enseñando cosas que tú no sabes cuáles son? ¿Ahora me entiendes? ¿Ahora entiendes por qué es importante el tema de la televisión? Porque la televisión es la gran compañía para muchos de estos niños. Y a veces incluso los canales que son calificados como canales infantiles les están enviando unos mensajes que no son los que tú tienes. Hay que tener un gran respeto por todas las personas humanas. Y yo jamás he predicado y aquí tampoco estoy predicando odio hacia nadie. Eso jamás. Pero tienes que preguntarte cuáles son los mensajes que se están transmitiendo. por ejemplo a ti te da exactamente lo mismo el matrimonio entre hombre y mujer que el matrimonio entre dos hombres el matrimonio entre dos mujeres. Es posible que algunos de ustedes tengan esas convicciones. Repito, yo respeto a todo ser humano y hay que tener respeto hacia todo ser humano y jamás estoy predicando desprecio hacia esas personas. pero si tus convicciones no son esas ten presente que hay muchos canales que se presentan como canales infantiles entre comillas y ya le están metiendo esas ideas a tu hija o a tu hijo. Y yo te hago una pregunta ¿de verdad eso es lo que tú quieres? Yo sé lo que quieren esos canales de televisión pero yo te estoy preguntando a ti ¿eso es lo que tú quieres que tu hijo vea? Ese tipo de propaganda ese tipo de mensaje ese tipo de show en televisión? Eso hay que preguntárselo porque este es un país donde hay muchísimas opciones y casi no depende de que sea este país cada vez más todos los países están así. Si te vas a otros países o tú recuerdas de dónde vienes o escuchas noticias de dónde vienes vamos las cosas están prácticamente iguales en todas partes. Eso no es porque sea Estados Unidos sea Canadá Colombia Bolivia Argentina o España es más o menos lo mismo. Entonces los papás deben tener cuidado deben tener cuidado con eso y deben preguntarse ¿yo cómo voy a cuidar la vida eucarística de mi hijo? Que es también cuidar mi propia vida. Mucho más cuidado parece que hay que tener con un fenómeno comunicativo universal que se llama Internet. Internet. Yo no sabía lo que podía hacer Internet en la vida de una niña hasta que me llegó un caso sumamente dramático. Resulta que había un problema muy serio de anorexia. ¿Sabes lo que es anorexia? Por supuesto. Son las personas que renuncian a alimentarse porque tienen una especie de obsesión de que siempre están muy gordos muy gordos muy gordos y entonces empiezan a desnutrirse y en casos graves llegan a un estado esquelético y pueden morir y algunos mueren. Eso se llama anorexia. Un fenómeno psicológico parecido a la anorexia es la bulimia. La bulimia es un trastorno de la alimentación de las personas que hace que la persona prácticamente no pueda recibir alimentos. No porque no pueda comerlos sino porque prácticamente todo lo que come lo devuelve. Bueno, pues esta niña era una niña que en esa época podía tener unos 13 años estaba sumamente desnutrida. De verdad que daba pesar verla. Era prácticamente un esqueletico me perdonan que hable así y presentaba ya problemas en su desarrollo neuronal. Imagínate una niña de 13 años que ya empezaba a tener unos temblores en el brazo y sabes por qué eran esos temblores porque tenía unas deficiencias vitamínicas espantosas su sistema nervioso ya estaba alterado porque estaba terriblemente malnutrida pero no era que el papá no trabajara duro el papá trabajaba durísimo como cualquiera de ustedes señores que estoy seguro que trabajan muy fuerte trabajan muy duro para que sus hijos tengan lo que tienen pues los papás trabajaban muchísimo y sin embargo esta niña terriblemente desnutrida cuando empiezan a averiguar los papás un día descubren algo que jamás se habían imaginado resulta que en la casa desde hacía mucho tiempo había servicio abierto de internet como en muchas casas y resulta que la niña supuestamente estaba haciendo muchas tareas en el computador y la niña pasaba horas y horas pegada a internet no sabemos en qué momento de la vida alguna compañera de colegio o algún chat o algún facebook o yo no sé qué la condujo a una página que era una especie de club de anoréxicos y en esa página web estas son cosas que existen en internet y muchos papás no lo saben en esa página de internet había una cantidad de recomendaciones recomendaciones que sólo se pueden calificar de diabólicas recomendaciones como estas aprende a comer delante de tus papás y luego a vomitar a escondidas entonces esa era una de las estrategias que hacía esta niña cuando llegaba el momento del almuerzo cuando llegaba el momento de la comida ella comía un poquito y luego me siento como mal iba y se hacía vomitar en el baño de la casa hasta que sacaba todo lo que había comido para que no le alimentara es una cosa loca es una cosa diabólica podríamos decir y dónde aprendió eso en ese club de anoréxicos en internet y los papás felices porque la niña es una buena estudiante y la niña no pone problema y la niña siempre está sentadita haciendo sus tareas sí haciendo sus tareas por ejemplo la tarea de suicidarse porque eso era lo que estaba haciendo esa niña entonces esto que quiere decir que yo sé que vivimos unos tiempos muy difíciles yo sé que muchos de ustedes empiezan su día muy temprano terminan su día muy tarde ustedes trabajan demasiado pero ustedes tienen que preguntarse queridos papás queridas mamás ustedes tienen que preguntarse para qué para qué trabajan para qué trabajan y esa pregunta inevitablemente nos lleva a la pregunta de qué sirve reunir tanto dinero y me perdonan porque lo que voy a decir es horriblemente cruel perdónenme pero tengo que decirlo todo ese dinero es para qué para el funeral de tu hija anoréxica tienes que preguntártelo para qué estás trabajando entonces tú no puedes dedicarte únicamente a hacer dinero yo sé que el dinero es necesario yo sé que mejorar el nivel de vida es necesario yo sé que hay muchas cosas que son necesarias pero dentro de todo lo que es necesario de por dios no te olvides del corazón de tu hijo del corazón de tu hija con quien habla con quien chatea yo no sé si ustedes saben que ya en este momento de la humanidad más de la mitad óyeme más de la mitad de los abusos de niños abusos sexuales de niños y de niñas han empezado a través de un chat a través de una red social más de la mitad han empezado así lamentablemente hay personas lamentablemente hay personas que se vuelven expertas en cómo abrir diálogo y mantener diálogo con niños o con niñas y las consecuencias son desastrosas además no se te olvide una cosa y es que en internet tú nunca sabes en realidad con quien estás hablando muchos de estos que chatean con niños o chatean con niñas conocemos el verbo chatear por supuesto todos la conversación electrónica eso que uno escribe el otro responde etcétera muchos de los que chatean con niños o con niñas no empiezan presentándose como adultos y como muchas de estas niñas sobre todo voy a hablar del caso de las niñas son muy vanidosas entonces muchas de estas niñas tienen como una especie de puerta abierta para recibir todo tipo de elogios y entonces llegan los elogios y le dice como estás de preciosa que foto tan linda tienes me parece muy cool y empiezan a utilizar lenguaje de adolescentes estás muy cool y no sé cuántas cosas y cuando ya empieza la conversación resulta que era un perfil falso es un tipo que tiene 35 40 años de edad pero en su presentación en su facebook en su lo que sea se presenta como si tuviera 17 o 16 y yo estudio en la secundaria de no sé dónde cuál secundaria ya ese tipo salió tres veces de la cárcel entonces esto que quiere decir que mira con ocasión con ocasión de la vida eucarística que recibe tu hijo que recibe tu hija yo de todo de todo mi ser te pido cuiden esos tesoros que son sus hijos cuidenlos en su cuerpo en su alma en su mente hay que amarlos hasta que ellos mismos tengan verdadero criterio y que puedan vivir realmente en amistad con Dios no cuiden solamente sus cuerpos no cuiden solamente sus estudios miren por favor qué es lo que está llegando a la vida de ellos y jamás se les olvide el ejemplo que les di del supermercado tú no estarías tranquilo si tu hija se te pierde y está hablando por allá sentada con un hombre que tú no sabes quién es tú no estarías tranquilo puesto que no te deja tranquilo eso que tampoco estés tranquilo si no sabes exactamente qué está pasando con las comunicaciones electrónicas con los programas de televisión con las páginas de internet quiero terminar esta reflexión con dos cosas primera recordarles amigos que el cuidado la seguridad el crecimiento en la gracia y en el amor y en la salud de sus hijos requiere siempre que todos nos apoyemos por eso de verdad yo les agradezco mucho que hayan venido a este momento de formación y a todas las convocatorias que haga la parroquia porque lo que de verdad ayuda para el crecimiento de un niño es que él pueda recibir o ella pueda recibir el mismo mensaje o un mensaje complementario compatible en la familia en la parroquia en la escuela esos son los tres polos esos son los tres núcleos en donde suele formarse más el criterio el pensamiento los valores de los niños y de las niñas la escuela la parroquia la familia y por eso mis últimas palabras son para invitarles a que estemos siempre dispuestos a colaborar con esas otras intenciones ustedes son ustedes son padres de familia entonces yo les quiero pedir que todas las convocatorias de la parroquia ustedes cuentan con una parroquia que es robusta en su trabajo que es generosa en su trabajo y que quiere lo mejor para ustedes para sus familias para sus hijos por eso les voy a pedir que ustedes sean muy generosos en todo lo que la parroquia les esté pidiendo porque esa es la manera de hacer equipo que lo que tú trabajas en tu familia se vea respaldado por lo que se hace en la parroquia y por lo que se hace en la escuela a veces la parte de la escuela es difícil sobre todo si es escuela pública pero en muchas partes hay buenos docentes nosotros no vamos a ser pesimistas con la raza humana en todas partes hay buenos docentes en todas partes hay otros padres de familia que tienen preocupaciones semejantes a las tuyas entonces no vamos a entrar en una actitud de distancia sino más bien de cooperación y de colaboración a veces ¿por qué digo esto? porque algunas veces los padres de familia toman una actitud de desentenderse completamente que la parroquia los evangelice y que el colegio los eduque y yo me quedo tranquilo viendo televisión así no es así no es así no es todos tenemos que ayudar todos tenemos que ayudar y ustedes lo están haciendo que un domingo temprano en la mañana con cambio de horario y todo ustedes lleguen aquí y estén pendientes eso significa que ustedes aman a sus hijos y por eso el aplauso que yo voy a pedir al final no es para mí eso no interesa en realidad ese aplauso hay que darlo en primer lugar para la gloria de Cristo y en segundo lugar para tantos papás y mamás que saben que sus hijos son la razón principal el sentido principal de su propia vida así que no se nos olvide este es un momento más dentro de muchas ofertas y dentro de muchas posibilidades que da la parroquia para que trabajemos juntos de modo que el mensaje de crecimiento ético religioso intelectual que tú le das en tu casa vaya unido al mensaje que el niño recibe en la escuela y vaya unido a lo que recibe en la parroquia quiero darle gracias a Dios por esta misericordia por habernos reunido y quiero entregar al Señor y quiero entregar al regazo maternal de María esos niños y niñas que están dando pasos serios en su crecimiento cristiano gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los hijos de los siglos amén y al Espíritu Santo Gracias.